...y cinco líneas que la monja ha escrito a mano, donde dice que seres cósmicos provenientes de puntos lejanos del universo llegarán a la Tierra en nombre de Dios. Esos discursos ligados a la vida en el cosmos no son una novedad para Giorgio, porque un hombre que ha sido su padre espiritual, el contactista Eugenio Siragusa, lo había educado desde que tenía 13 años sobre los conceptos universales. Empiezan los primeros viajes, España, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Asunción, Paraguay, Giorgio encuentra a la reina Sofía de España, a quien le muestra las estigmas. El 27 de octubre de 1990, en Madrid, ella misma le presenta al entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y a su mujer, Raisa. Concesión que le será otorgada.